Entonces esa página le sirve mucho Se la voy a poner en el chat por si Y tengo, ahí tengo que suscribirme para usar el servicio o simplemente No, simplemente entra a la página Y copia el correo que usted haya creado ahí Como el usuario, como el que yo creé ahorita Lo creé apenas, yo no lo había creado actualmente Nada más lo copia y lo pega y ahí está Obviamente no puede, pasan unos días y ya no puede hacer uso de correo Pero al menos para ver que sí esté funcionando bien el correo Que está en cómo llegan las notificaciones a los diferentes roles Usted puede hacer uso de la página Sigue mucho que estar creando ahí tantas cuentas personales Ok, entonces siempre que tenga el dominio ese de mailinator.com Yo puedo poner cualquier usuario siempre que tenga ese dominio Arroba mailinator.com, ¿sí? Exactamente, sí Ah, ok, listo Obviamente le va a pedir la contraseña de ese usuario En este caso como son de pruebas, pues bueno No No tendría que generarle una contraseña aleatoria ni nada Ya para usuarios reales ya en su revista, pues sí Bueno, ya como se maneja, ¿no? Ajá Le va a pedir el país que pertenece a este usuario Y le puede notificar por correo electrónico La bienvenida al usuario Ajá Me da la opción de ingresarle más detalles O sea, algún número de OR De su número de OR, que tu teléfono, su URL Y los idiomas que él puede trabajar Sus intereses de revisión Por si en algún futuro lo Aparte de editor, pues puede servir Este Saber Qué intereses de revisión tiene Por si lo necesitamos Tu afiliación Tu resumen Dirección postal Su firma ¿Ah? Cuando yo le doy clic en aceptar Ahí Ah, en este caso me está pidiendo también los nombres en español Digo, perdón, en inglés Y es aquí En la segunda Vendanita Donde me está pidiendo Que yo le indique Qué rol va a tener Este usuario Ajá En este caso, bueno Voy a darle el editor de sección Y como le comento Puede, un usuario puede tener igual Diferentes Todos los Uno o más de los roles ¿No? No a fuerzas nada más Uno Y guardar Y así Va a tener usted que crear Los roles que le están pidiendo aquí Ajá Ahorita creamos el editor de sección Y pues bueno Necesita un revisor Un editor de textos Y un editor de diseño Ajá Y en este también Bueno, en este módulo 4 Le están diciendo que va a ser la respuesta de una presentación Es decir Van a aceptar el nuevo manuscrito Que mandamos hace ratito con el rol del autor Y le van a responder Bueno, se le va a avisar al autor Que ya Que ha sido Pues como que ha aceptado ¿No? Su manuscrito Entonces Yo Este rol Lo hice como editor Ajá Y como editor Tengo que asignarlo A un editor de sección Bueno, en este Así es como se lo explica ¿No? Eh Como editor Entonces ¿Qué tengo que hacer? Ya que creé mis usuarios Me voy a envíos Y si se da cuenta Pues bueno Aquí igual Me aparecen A diferencia del autor A mí me aparecen cuatro pestañitas Ajá La de mi lista Que son los artículos A los cuales Yo En los cuales yo estoy trabajando En los cuales yo editor Tengo que ver en algo Que estoy asignado En alguna de las etapas El flujo editorial Ajá Y que aún no están concluidos Eh Aquí me va diciendo Como hace ratito Le mostré El estatus De cada uno De los envíos Que ahora ayudan Mucho más Estos botoncitos A diferencia de NoJS2 Que trae ahí Como unos colores Que realmente Luego ni se distinguían Muy bien Entonces Era un poco difícil Saber En qué estatus Estábamos Eh Y Bueno Eh Está la pestañita De envío sin asignar Es decir Los Eh Envíos nuevos Ajá Aquí usted va a notar Que en esta En esta revista De prueba Ya se me está Moviendo el envío Sin asignar O sea Que hicimos ahorita Aquí Aquí está Ajá Pero en su OJS De su revista Ya Ahora sé que su OJS Es real Siempre siempre Los envíos nuevos Le van a llegar Aquí Ajá Y están esperando Están sin asignar Porque el envío Está Ahora sé que está Esperando A que le indiquemos Qué editor Se va a hacer cargo De este envío ¿Ah? Ahorita no me aparece Porque Bueno aquí en PKP Tienen como que configurado Para que los envíos nuevos Me lleguen a mí Como editor ¿No? Pero Le vuelvo a repetir En su revista Siempre le van a aparecer aquí Ajá Eh Tenemos todos los envíos Activos O sea El editor Si en este caso Que tuvieran muchos editores En sección Quiere saber el estatus De los envíos A los En los cuales Él no está trabajando Los puede revisar aquí En todo activo Ajá Son todos los envíos Activos Que yo como editor O alguien más Está trabajando Ajá Y está la pestañita De archivos Que es Como en OJS2 Todos los envíos Que ya han sido Publicados En algún Número O los rechazados ¿No? Entonces Normalmente Lo que tendrá usted Que hacer en su revista Es aquí en envío Sin asignar Entrar al artículo Que lo voy a hacer aquí Ajá Entrar al artículo Y lo va a pasar aquí A A la primer pestañita Precisamente De De envío ¿No? Y si se da cuenta Bueno aquí vienen Los archivos Que subió el autor Por primera vez Ajá ¿Qué es lo que va a notar? Bueno En su revista Ahorita Como le comenté Hace ratito Aquí en la PKP de Demo Bueno que ellos Nos asignan Como ya estoy yo Asignada Automáticamente A todos los envíos Nuevos que me llegan Me aparece Que yo ya estoy Aquí asignada Como participante Ajá Pero usted Cuando utilice Su revista No le van a aparecer Aquí Estos tres botones Ni va a aparecer El nombre de usted Como editor Le va a aparecer Un mensajito Que diga Que necesita Asignar un editor A ese envío Es decir Añadirse Como participante Como lo hace En el blog Este de participantes Está este botón De asignar Y le va a poner El nombre De todos los editores De la revista Aquí bueno Como nada más estoy yo No me aparece Pero en su revista Cuando usted la tenga Le va a aparecer aquí Su nombre Por ejemplo O si usted lo quiere asignar A un editor de sección Que es lo que va a hacer Le va a dar clic aquí Busca todos los editores de sección Y aquí ya aparecen Todos los editores Que tienen ese rol Por ejemplo Este Ajá Y le va a pedir Que le indique Si este Participante Solo puede Recomendar una decisión editorial Es decir Solo Él solo puede decir Yo Yo considero Que si es publicable Que necesita cambios O que no se hace Es decir Que se tiene que rechazar ¿No? Pero no puede hacer La decisión final Ajá Por defecto Aparece Sin la palomita Porque normalmente Los editores de sección Pues si hacen toda la tarea ¿No? De recibir Asignar Revisar Y publicarlo ¿No? Pero bueno Ahí está la opción Ajá Y también Está la opción De limitar A los editores de sección En que no puedan Editar los detalles De la publicación Es decir Cambiar Este Cambiar metadatos Ajá También Ahí está la opción Sin la palomita Pero puede Estar esta restricción Ajá Y cuando usted Hace la invitación Hacia alguien más Para Formar parte De este artículo Del flujo editorial Le va a dar La opción De los De las plantillas De correo electrónico Para mandar Para mandar un mensaje Normalmente Se utiliza Esta plantilla De asignación Editorial Que es donde Le están Haciendo la invitación Para Para Formar parte De Del equipo Y hacerle Fungir Fungir Como ahorita En este caso Estamos Haciendo Como editor De sección Esto funciona Tal cual Como en OJS2 Ajá Las letritas Que están aquí Como en gris Esas no hay que borrarlas Porque son las que Jala El sistema De De la base De datos El nombre Del editor El url Y el nombre De usuario Y es Las que llegan Ya Al momento De que le llega Al usuario Si le pinta Correctamente Esos campos Ajá Y aceptamos Y aquí Ya aparezco Como editor De sección Ajá No sé Si hasta aquí Este todo Claro Si Muy Muy bien Hasta aquí Ok Este Bueno Una vez Que usted Se asigne Como editor Ahorita lo hicimos Recuerden que editor De sección Nada más Ahora sí Que para seguir Lo del flujo Editorial De PKP Pero cuando usted Se asigne Como editor Ya en su revista Entonces sí Le van a aparecer Estos tres botoncitos Ajá Que son básicamente Los que me van a ayudar A lo largo De El flujo Editorial Ajá Entonces Bueno Yo ahorita Ya hice La asignación Editorial Y aquí Yo puedo Eh Avisarle Al autor Que estamos Aceptando Su manuscrito ¿Cómo lo puedo Hacer? Hay de dos Formas Ajá Podemos Hacerlo Aquí En unas Discusiones Anteriormente En OJS2 No teníamos Esta sección De discusiones Si se recuerda Tenía Podíamos mandar Corros electrónicos A los autores Por ejemplo Dándole Bueno yo aquí Le voy a dar click En la flechita Y No me acuerdo Cómo se llamaba La opción Pero es Muy similar A esta de Notificar Donde podíamos Mandarle Mensajes A los autores De manera Directa Con algún Archivo Adjunto Por ejemplo ¿No? Pero ahora ¿Qué pasa? OJS Creó Una sección De Discusiones Usted Va a estar Viendo Constantemente Este bloque De discusiones En todas Las etapas Del flujo Editorial Y la intención Es que Ya no exista La comunicación Por fuera Porque normalmente Las revistas Pues no sé Hacían una revisión Y le escribían Por correo electrónico Fuera de OJS Al revisor Le mandaban La versión Para corregir Luego ya nada más El editor agarraba Y la subía aquí O pasaba Que el autor Este Pues mandaba Se le olvidaba Algún Archivo complementario Y lo mandaba Por correo Entonces mucha Mucha de la comunicación Se mantenía Por fuera De OJS Y Bueno Puede llegar A suceder Que No sé El editor Deja de elaborar En la revista Se va a otra Pero pues borra Los correos O algo Algo pasa Y pues se pierde Todo el hilo De todo lo que hubo Con anterioridad Entonces la intención Ahora de las discusiones Es que toda esa información Toda la comunicación Te mantenga dentro de OJS Para mantener ahí Todo la Pues el historial Ya más Más en forma Que se hacía Como en OJS 2 Ajá Entonces ahora Va a encontrar Usted Las discusiones Pero va a tener Y va a tener Todavía la opción De poder notificar De manera directa Cualquier cosa A los autores O a los revisores O a los editores ¿No? ¿Cómo lo puede hacer? Si usted quiere Escribirle algo Ahora sí que Algo sencillo A los autores O a cualquiera De los usuarios Que están dentro De Del flujo editorial De algún artículo Le da clic Aquí como lo hice yo En la flechita Y en el botón De notificar Ajá Aquí Puedo yo Jalar una Una plantilla O puede usted Escribir ¿No? Bueno esta plantilla Está vacía Puede usted Escribir No sé A lo mejor Le quiero notificar Que ya Su Artículo Ha sido Revisado Y aceptado O algo ¿No? ¿No? Y yo Lo voy Lo puedo notificar Si se da cuenta A diferencia De OJS2 Aquí yo ya No podría Adjuntar Archivos Adicionales Ajá Aquí es como Que una herramienta De un mensaje Rápido En este caso Sí Y también Si se da cuenta No sé Es que No sé Si es Porque se ve Este cuadrito De pantalla Completa No Como que se quedó Ahí Estorbando Este Pero bueno Si se dio cuenta Cuando yo Hice esa notificación Inmediatamente Me creó Una nueva Discusión Que está aquí Si yo le doy Clicks Sobre el título De la discusión Puedo yo Seguir Respondiendo Añadiendo Un mensaje Haciendo Respuesta Pregunta Respuesta Y demás Y así Ajá Y si se da cuenta Ahora que ya pasó A ser parte De las discusiones Aquí sí Ya podría Yo Adjuntar Archivos Y así Ustedes Pueden ir Siguiendo Como que Un hilo De conversación Ahí Con los autores O con los involucrados Pueden cerrar Las discusiones Es decir Que ya no Puedes El autor O Otras personas Involucradas Seguir Respondiendo Sobre ese mismo Mensaje A lo mejor Ya Hasta ahí Se cerró Un tema Entonces Queremos Hacer una Nueva discusión Y le dan Clic En añadir Discusión Ajá Y es lo mismo Si usted le da Clic en añadir Una discusión De ahí De manera Directa En las discusiones Aquí sí Le pone Lo de subir Archivo A diferencia De las notificaciones Que de cualquier Forma Pues Lo haga aquí O lo haga acá Se va todo A discusiones Y esas discusiones Por ejemplo Si usted hace Una discusión Nueva No es que le llegue Por correo electrónico Todo el mensaje Al autor Le llega más bien Una notificación De que le estamos Así De que creamos Una nueva discusión Entonces Para que entre OJS Y ahí La pueda revisar Siempre le van a llegar Notificaciones De todas las discusiones Que creamos Para que le avisa Y que tenemos Un aviso Que darle ¿No? Porque es un poquito La forma de Como de obligar Un poco al autor Para Para que Pueden Entrar No sé Si tenga Alguna duda Ahí Es La Las copias De esas discusiones Llegan al Al correo electrónico De la De la persona Involucrada ¿Cierto? Ajá Sí Voy a entrar Como si fuera El autor Una vez quiero ver Que correo Le puse Para que vea Cómo le llega Ah no Aquí si lo puse A mi correo Personal Pero bueno Voy a entrar Para que vea Cómo le llega La notificación ¿Como le llega Al correo electrónico ¿Como le llega Al correo electrónico ¿Como le llega A mi correo electrónico ¿Como le llegue A mi correo electrónico Alejandro ¿Como le llega Gracias. 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 Obviamente, al principio, cuando ustedes emigren, pues a lo mejor les va a costar un poquito de trabajo. Pues sí, ¿no? No sé cómo lo maneje actualmente, pero si aún mantiene la comunicación por fuera, de OJS, a lo mejor les va a costar un poquito de trabajo, pero con el uso y demás, pues sí, sí, sería bueno que hagan uso de las discusiones, porque sí son muy útiles y algunas de las, hacen varias de las cosas dentro de OJS, se manejan a través de esto. Entonces, bueno, este es el módulo cuatro. Es este, pues básicamente, bueno, es relativamente rápido este módulo. Es la creación de los usuarios, de los cuatro roles y notificarle al autor de que ha sido aceptado su manuscrito. Y, bueno, le piden que resuelva en los comentarios si usted maneja los roles separados, un poquito de lo que le preguntaba hace ratito, o si de verdad también utiliza editores. Ajá. En su caso, bueno, pues usted, un solo editor maneja, hace toda la funcionalidad. Entonces, este sería el módulo cuatro. Y lo mismo que en los demás, lo podría completar y ya pasar al módulo cinco. Este módulo cinco de qué es, es la asignación de un revisor. Es decir, le muestra cómo usted como editor o el editor de sección en el momento, cómo pueden ya asignar a los revisores la... Básicamente, cómo asignar a los revisores, ¿no? Porque ya los pasos que hace el revisor como tal están en el módulo seis. Ajá. Entonces, este... Aquí, ¿qué es lo que le va a pedir esta actividad? Es que adicional del revisor que creamos en el módulo pasado, le van a pedir que haga otro, otros dos o tres usuarios con el rol de revisores. Ajá. Para poder ir haciendo el, el distinto, los distintos roles, ¿no? Y demás. Ajá. Entonces, voy a pasar a la revista. Entonces, en esta parte, usted va a tener que volver a iniciar la sesión como editor. Va a tener que ir otra vez a la, a la parte de usuarios y crear otras dos cuentas como revisor. Ajá. Yo aquí ya, así como lo hicimos hace ratito en los demás, este, roles, aquí lo, lo hacer exactamente igual. Ajá. Crea un usuario, le pune... Yo, en este caso, les puse revisor uno, revisor dos, así. Para que usted tenga estos roles. Y, entonces, sí, asigna. Ajá. Me voy a, otra vez a mi envío. Ajá. Entonces, bueno, eh, si se acuerdan la vez pasada, me auto, bueno, asigné ya lo que es al editor. O, en este caso, ellos manejan el editor de sección. Ajá. Yo, una vez que ya acepté el rol, eh, bueno, el manuscrito que, que mandó el autor, que estoy bien, ya le asigné editores. Ajá. Ajá. ¿Qué debo de hacer? Debo, entonces, ahora sí, pasar mi manuscrito a la fase de revisión. ¿Cómo lo hago? Normalmente las revistas, bueno, manejan aquí, eh, se descargan el artículo, lo revisan. Si quieren mandar el anonimato, porque recordemos que en la fase de revisión van a mandar el que van a ver solamente los revisores, ¿no? En caso de su revista, si, por ejemplo, maneja el doble ciego o el ciego, eh, tal vez es recomendable que descarguen el artículo en su equipo. Lo abra en su Word, lo editen, tal vez le quieran hacer ahí alguna corrección, quitarle el nombre de los autores y subirle esa nueva versión. Ajá. Si es el caso, supongamos que usted lo descargó y demás, eh, ¿cómo sube esa nueva versión? Le da clic en aquí en subir archivo. Ajá. Y tiene, eh, igual que hace ratito, las dos opciones. Sobreescribir ese archivo para que ya solamente se vea el archivo nuevo ya editado por usted. O conservar el original que mandó el autor y subir ya el de usted. Ajá. Aquí voy a, por ejemplo, a subir este que se llama editor anónimo. Supongamos que le correcimos ahí el, le quitamos el nombre de los autores. Entonces, ahora sí, yo ya estoy seguro de que, de que está todo en orden, de que ya le quite el nombre de los autores y demás. Entonces, ahora sí ya lo puedo yo pasar a la etapa de revisión. ¿Cómo lo hago? Pues le da clic aquí en el botoncito azul que dice enviar a revisión. Me está diciendo que voy a mandar a una revisión externa. Entonces, me está pidiendo que yo le indique cuál de todos los archivos que ya tengo arriba, voy, van a ser los que yo voy a mandar. Por defecto, pues, él me palomea a todos, pero lo recomendable es obviamente mandar solamente el que usted ya editó, ¿no? Y ya ahí depende también de cada revista si manda las imágenes o no, ¿no? En este caso, solamente voy a dejar seleccionado, obviamente, el que le quitamos los nombres de los autores y lo mandamos a revisión. Si se da cuenta, ya me pasó la segunda pestañita y me está mandando a la ronda 1. De hecho, me está diciendo que estamos esperando a que se asignen los revisores. Entonces, como en OJS2 igual se manejan lo que son las rondas de revisión y cada ronda, pues, va a tener una serie de cosas, ¿no? Primero, pues, obviamente, los archivos que se van a, sobre los cuales van a trabajar los dictaminadores, la lista de los revisores y las revisiones, este, o sea, las diferentes, esta parte de revisiones se refiere a las diferentes, se van a ir subiendo las diferentes versiones que vamos a ir a lo mejor intercambiando con el aula 1, ¿sabes? Y si se da cuenta, igual aquí está otra vez la, bueno, la sección de discusiones, ¿no? Que es como le expliqué hace ratito, esta va a estar constante en todas las etapas. Ajá. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues, precisamente, como él me lo está pidiendo aquí, asignar revisores. Ajá. Entonces, para asignar revisores, me tengo que ir a esta parte de revisores, precisamente, y añadir a mi revisor. Le voy a dar clic. Y me va a desplegar a todos los revisores que yo ya tengo dados de alta. Ajá. Aún así, si se da cuenta aquí abajo, puedo yo hacer, además de seleccionar alguno de los que ya tengo aquí dados de alta, puedo crear uno nuevo, por si veo que hay un usuario que no existe, yo ya tengo alguien que puede hacer la revisión de este manuscrito, pero aún no está registrado dentro de OJS, lo puedo crear. Ahorita le voy a dar clic. ¿No? Lo puede aquí crear, igual le pide su nombre, su nombre de usuario, su correo, como si diéramos de alta a un usuario común en la sección de usuarios. Ajá. La única diferencia es que aquí, como ya OJS está detectando que lo voy a asignarle ya a un manuscrito, pues de una vez aquí le está haciendo la invitación. Ajá. Ahorita le voy a cerrar tantito, eh, nada será para mostrarle qué datos le pide. También, ¿qué otra opción tengo yo? Aparte de crear un usuario nuevo, o así que desde cero, a lo mejor yo ya tengo detectado que alguno de los autores también puede tener el rol de revisor. Entonces, le quiero yo hacer la invitación a ese autor que ya está registrado dentro de mi OJS, pero que puede tener el otro rol. Le quiero ojo tal vez yo hacer la invitación, le doy clic en dar de alta un usuario existente. Ajá. Y me está pidiendo, eh, bueno, a ver si tengo uno. Aquí, por ejemplo, bueno, si se dio cuenta, yo escribí el nombre del usuario y me los va desplegando. Ajá. Entonces, aquí yo, aquí me aparecen todos los de toda la revista esta de prueba, pero bueno, en su OJS voy a le aparecían nada más los de su usuario, los de su revista. Y bueno, ahí aparecería y ya le, usted le podría hacer la invitación para ahora también ser el rol de revisor. ¿No? Ya no tendría que crear un nuevo usuario, simplemente añadirle ese rol a un usuario ya existente. ¿No? Entonces, adicionales de esta, son estas dos formas de decir, un revisor es cuando no le aparezca aquí. Ahorita en el ejemplo, bueno, yo voy a utilizar uno de los que ya tengo dados de alta. Voy a seleccionar este de revisor dos. Y en cualquiera de los tres casos, yo le, que yo le doy clic en revisor, usted va a notar que le va a aparecer este mensajito. Que es la plantilla que ya viene por defecto, que bueno, es este, básicamente la invitación para que haga el dictamen a este artículo. Abajo, que es lo que va a encontrar también, pues bueno, tiene la opción de no mandar un correo electrónico al revisor, que obviamente, pues, es muy raro que no se mande, a menos que a lo mejor tal vez de manera externa ya hablo, pues, vía telefónica con el revisor y le hizo la invitación. Pero bueno, si no quiere mandar el correo electrónico, aquí está la opción. Y le maneja las fechas importantes, que pues son las de la contestación y las de la revisión. Es decir, la de la contestación es la fecha que tiene el revisor para aceptar el trabajo o la invitación de poder hacer el dictamen en este artículo. Y la de la revisión es la fecha que tiene como límite para hacer su dictamen. Normalmente me pone las fechas de acuerdo a la configuración que yo hice de las semanas que tienen los revisores. Pero si yo la quiero cambiar, con que le dé clic sobre la fecha, me aparece un pequeño calendario. A lo mejor no quiero que me responda, tenga hasta el día 26 para responderme, ¿no? A lo mejor mejor para el día 15, por ejemplo, y lo puedo yo cambiar ahí. Igual con la fecha de revisión. Tal vez no la quiera hasta el 11 de noviembre, sino para el 30 de octubre. Ahí, esto me cambia, perdón. A lo mejor la quiero para el 30 de octubre, ¿no? Por ejemplo. Usted la puede cambiar ahí, y si no, pues se quedan las que vienen por defecto. Puede, aquí me está diciendo restringir archivos disponibles. Más bien, pues, bueno, es como revisar que de verdad estoy yo mandando el anónimo. Ajá. Ahí es para verificar cuáles estoy yo mandando. Voy a mandarle a los revisores. Y me está pidiendo que le indique qué tipo de revisión. Ajá. De acuerdo a la configuración que usted haga en su revista, pues va a aparecer por defecto cualquiera de estas opciones. En este caso, como yo la tengo configurada para que sea doble ciega, perdón, doble ciego, ya me aparece, este, por defecto seleccionado esa opción. Y, bueno, me va a pedir que haga mi formulario de, que le indique cuál formulario va a ser el que va a llenar este, los revisores, ¿no? Y le da clic en añadir el revisor. Ajá. Y aquí ya está. Usted le indica cuándo fue, que bueno, que ya fue enviada la solicitud. Y hasta cuándo tiene el revisor fecha de poder respondernos, ¿no? Si le da clic en la flechita, va a encontrar una serie de opciones. Puede revisar los detalles. Ajá. Que aquí, básicamente, es, ahorita, pues, no está notificado. Cuando el revisor le responda, le va a aparecer la fecha en que respondió, cuál fue la recomendación que él nos hizo. Si es que nos va a mandar un archivo el revisor, aquí le va a ir apareciendo. Ajá. Puede mandar un correo electrónico al revisor. Que es aquí, como también le comento, como las notificaciones, ya no da oportunidad de adjuntar archivos. Nada más es un mensaje así simple. A lo mejor yo me equivoqué y le doy clic en editar. A lo mejor le quiero cambiar la fecha. O a lo mejor, a lo mejor en lugar que sea doble ciego, que sea ciego, puedo yo hacerle aquí estos cambios. Puedo desasignar el revisor. Tal vez me arrepentiría, a lo mejor no lo voy a asignar. Ahí lo puedo hacer, ahorita no lo voy a hacer. Puedo ver en un historial breve. Ahorita me está diciendo que en qué fecha está asignado, fue asignado e informado el revisor. Y ahí me va a ir almacenando todo el historial respecto a esto. Puedo yo iniciar la, yo como estoy en el rol de editor, puedo iniciar la sesión como si. El revisor. O puedo mandarle una notita ahí privada, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que le explica este módulo de cómo ir a asignar nuevos revisores, ¿no? Entonces, es la creación de más de una cuenta con el rol del revisor y asignarlos a un manuscrito. Yo ahorita, como les voy a comentar, yo ahorita lo hice como si fuera el editor en jefe, porque, bueno, es como se maneja así su revista, pero es el mismo papel que haría el editor de sección, que aquí en el curso lo van a hacer, con el rol del editor de sección. No sé si a esta ahí quiera comentar algo, tenga alguna duda. No sé si se adapte un poco a lo que es su revista. Sí, sí, pues lo que lo que ha sucedido es que hasta ahora todo se ha hecho por correo electrónico. Y entonces, como suele suceder, el OJS ha sido más un repositorio que un administrador del flujo editorial. Entonces, lo que pues lo que esperamos que salga de esto es empezar a acostumbrar en primer lugar al editor y pues en segundo lugar a los autores y a los pares evaluadores a trabajar directamente con la plataforma, ¿no? Exacto. Tal vez lo que podría hacer es, bueno, ya que tenga su OJS ya actualizado, poner una serie de manuales o de tutoriales que le puedan ayudar a ellos a entrar de los distintos roles. Para que ellos se vayan familiarizando, ¿no? Sí cuesta un poco de trabajo, sobre todo más de repente con los autores. Pero, pues sí, sí, sí es muy recomendable, ¿no? Porque pues finalmente es el objetivo de OJS, ¿no? Que todo el flujo editorial se lleve a través de ahí. Y no sirva como usted bien lo dice, como un repositorio, sino que sirva ahí para que esté todas las versiones de todos los artículos, las fechas, el historial, todo se maneje a través de ahí. Y con el tiempo, a lo mejor les va a costar trabajo al principio, pero con el tiempo va a notar un gran avance, ¿no? Hasta en la fluidez de ir publicando los artículos y los números, es como más rápida después con el tiempo y, pues, mucho más ordenada y organizada, ¿no? Sí. Entonces, este, bueno, este es el módulo 5, que es la asignación de los revisores, ¿no? Entonces, pues, lo vuelvo a repetir, lo mismo, ¿no? Aquí está el apoyo de, en este, ese también trae apoyo de lectura. Ajá. Y, bueno, le están pidiendo que especifique ahí en los comentarios qué criterios se utiliza en su revista para la selección de revisores, ¿no? A lo mejor se guían por la temática o algo, ¿no? O no sé, y, pues, le piden que si se le ocurre alguna opción para desarrollar, que OJS desarrolle, para ayudarle a decidir quién fuera un buen revisor. Aquí también está, o sea, me pasó comentarle, aquí en los revisores, bueno, es que aquí no tengo mucho, ¿no? Pero también, si usted tuviera una larga, larga lista de revisores, puede hacer uso de los filtros. Ajá. Tal vez usted quiere que solamente le muestre todos los que tienen ahorita, que han evaluado como mínimo. Este, que alguien, los revisores, ya ve que los revisores se pueden calificar, ¿no? A lo mejor, algunos tienen tres estrellitas, dos estrellitas, entonces quiero que solo me muestre, bueno, es que ahorita no tengo más, ¿no? Pero si yo tuviera muchos autores, perdón, revisores con muchas estrellitas, aquí podría yo decirle que no me muestre, solo los que tienen cinco estrellitas, aquí están, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay ninguno, pero usted puede ir aquí filtrando, ¿no? O a lo mejor solamente quiero que me muestre los que han completado, este, 13 revisiones, ¿no? Entonces, así a lo mejor le es más fácil ubicar a los revisores que estén disponibles o a los que tal vez estén un poco más confiables, ¿no? Voy a hacer uso aquí de los filtros o también buscar. Conforme va usted escribiendo aquí el nombre del revisor, lo va filtrando. Ajá, para que se haga más fácil, ¿no? Por si tiene una larga lista, ya no lo esté buscando aquí de uno. Bueno, pues este es el módulo 5. Lo mismo lo puede usted completar y demás. Una cosa importante es que, aunque usted, cuando usted complete los módulos, no quiere decir que no puede volver a consultar los materiales. Si se da cuenta, yo, por ejemplo, yo ya tengo completados todos los módulos y me puedo ir moviendo, o a lo mejor quiero volver a consultar el video 2 del módulo, perdón, el video del módulo 2, lo puedo hacer. Que yo lo haya completado no quiere decir que ya no pueda yo volver a consultar el material de los módulos anteriores. Lo puedo hacer sin problema. Puede, de hecho, volver a... Digo, aquí en la parte de abajo. Puede usted, siempre se le están aquí habilitados los comentarios. Entonces, no tenga... Así que temor de completar. Usted siempre va a volver a poder consultar los módulos y comentar en módulos. Entonces, bueno, voy a pasar al módulo... Al módulo 5. Digo, perdón, al módulo 6. Al 6. ¿Qué es los pasos del revisor? Ajá. Es decir, cómo recibe el revisor su solicitud, cómo ve, cómo hace su revisión, las recomendaciones y demás. Ajá. Entonces, ¿qué le van a pedir? Le van a pedir que ahora inicie la sesión como si usted fuera un revisor. Ajá. Entonces, y pues, bueno, haga su dictamen y demás. Ajá. Entonces, voy a pasar a la revista. Voy a... Bueno, hay dos formas de iniciar sesión como el revisor. Así como le hice hace rato que entré como usuario, en usuarios, busqué el revisor y le di clic en iniciar sesión. O aquí, si se acuerda en la flechita, yo podía iniciar sesión como. Ajá. Entonces, bueno, aquí yo ya estoy como si yo fuera el revisor. Si se da cuenta, la pantalla es muy similar a los autores, ¿no? Solamente tengo la opción de los envíos y las dos pestañitas, la de mi lista y la de archivos. Ajá. Y aquí ya me está diciendo que tengo asignada esta revisión del artículo de certificación. Y están esperando a que yo responda. Ajá. Entonces, yo revisor tengo que entrar al artículo. Y me muestra que, bueno, que he sido seleccionado para hacer la revisión. Me muestra el título del artículo, su resumen, el tipo de revisión y me muestra como tal ya el documento. Ajá. Para que yo lo pueda dar un vistazo rápido y decida yo si se aceptó o no hacer el trabajo. Ajá. Me pone aquí una serie de fechas que es de inicio, pues, bueno, la fecha en la que el editor me hizo la invitación. Y, bueno, la fecha que yo tengo para responder si acepto o no hacer el dictamen y la fecha que tengo yo para realizar finalmente con la revisión. Ajá. Si estoy de acuerdo, pues, debo de aceptar que se recopilen mis datos de acuerdo a la declaración de políticas. Que, bueno, recordemos que estas políticas ustedes las configuran en ya los parámetros globales de la revisión. Entonces, acepto la revisión y continúo al paso 2. Ajá. Y me aparecen aquí los directrices del revisor, que estas también son las que se configuran ya como tal el gestor. Todas las políticas o los lineamientos que deben de seguir como tal los revisores, ¿no? Ahí es el momento de que yo revisor los lea, revise y si estoy de acuerdo, pues, paso al paso 3, ¿no? Que es la de descarga y revisión. Ajá. Aquí otra vez me vuelve a mostrar lo que es el documento. Si yo le doy clic, lo puedo descargar, revisarlo, ahí sí, hacerle las anotaciones que yo quiera realizar, poner las observaciones y demás. Y una vez que yo, este, haga el trabajo, ya puedo, entonces, contestar mi formulario para artículos. Ahorita, bueno, aquí en la parte de hasta abajo, no es necesario que a lo mejor el revisor lo haga todo en un día. Ajá. Si se dan cuenta, aquí abajo está el botón de guardar para más tarde. Tal vez yo lo descargue hoy, pero lo voy a revisar hasta mañana. Entonces, le digo, guardar para más tarde, lo reviso, ya en mi Word y demás, y vuelvo a iniciar la sesión y vuelvo a entrar aquí. No se pierde luego. O sea, no tengo que volver a iniciar desde el paso, desde la solicitud directa. Me deja donde estoy. Ajá. Entonces, si yo ya revisé la pícula y demás, pues, bueno, entonces, ahora sí, yo ya voy a llenar mi formulario. Formulario de revisión. No sé, ¿no? Este. Es un ejemplo, ¿no? Debo cambiar algunos textos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si yo revisor quiero, le hice cambios, obviamente, a lo mejor al documento de Word, aquí puedo yo subir el Word con los cambios. Ajá. Le voy a dar clic en su fili fichero. Y le voy a poner, voy a subir este que se llama revisor con modificaciones. Y continuamos. Ajá. Continuamos. Puedo, igual que el autor, subir más archivos, así lo necesito. Y si no, pues, completamos. Y aquí ya está el, mi documento ya con cambios, ¿no? O con los, con las observaciones que yo ya haya realizado. Igual que nosotros, yo tengo aquí la opción de hacer una discusión para a lo mejor comentarle algo al editor, ¿no? A lo mejor le quiero yo, pues, decir que, que, pues, no sé, a lo mejor hacerle una recomendación o algo, ¿no? Y me va a pedir que haga la recomendación de, al editor. Ajá. Le voy a dar clic. Y, bueno, es muy similar a lo JS2. Puedo recomendar que se acepte ese envío, que lo puedan hacer publicable con modificaciones, o sea, con cambios menores. Reenviar, o sea, hacerle un poco más, más cambios para, más, cambios más grandes, ¿no? Para que lo vuelva a hacer en una ronda de revisión, por ejemplo. De plano, mandarle a otra revista. Es rechazado. Y este de ver comentarios es muy, es nada más así como, funciona mucho como este de cambios menores, ¿no? Ahorita, para el ejemplo, le voy a poner que va a ser cambio con modificaciones, porque vamos a hacer como que el ejercicio de cómo solicitarle cambios al autor. Ajá. Entonces, le voy a poner ahorita publicable con modificaciones. Ajá. Y si yo reviso, pues, bueno, ya, ya estoy segura de que todo está correcto, de que, pues, correspondí todo el formulario de revisión y demás, pues, ya presento la solicitud. Es decir, hago, hago, pues, mi dictamen, ¿no? Ya finalizo mi dictamen. Me está preguntando si es correcto que yo quiero ya terminar mi dictamen. Le doy clic en aceptar. Y, bueno, ya nada más me manda aquí un mensajito de que, pues, me agradece por completar la, la revisión, ¿no? Ajá. Y, bueno, ya, yo reviso, pues, puedo regresar a mis envíos, trabajar en otro. Y si se da cuenta, en este que yo tenía aquí asignado, de hecho, ya me puso una palomita de que yo ya hice la revisión de este artículo. Si entro otra vez, pues, me manda otra vez a la pestañita de finalización. Ya no me deja, este, modificar ni nada. Simplemente veo lo que hice, pero ya no puedo hacer, rellenar mi formulario, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, de esto se trata el módulo 6, ajá, de los pasos del revisor. Y, bueno, le piden que si, que pongan las, bueno, en los comentarios, si usted considera que los pasos fueron como lógicos, ¿no? Si está fácil o no, no sé usted cómo vio el papel del revisor. No, sí, sí, me parece que está bastante bien, pero, pero sí, yo creo que, pues, en, por lo menos en el caso de, en el caso nuestro, sí sería necesario como capacitarlos un poco mejor a los evaluadores. Porque no, pues, nunca se ha hecho ese proceso. Ajá, sí, exactamente, sí, podrían hacer así como unas sesiones, este, pues, sí, cursos y cursitos hay de capacitación. Que si se da cuenta, no fue muy largo, o sea, tal vez no son las sesiones de unos 40 minutos, donde ustedes ya les puedan explicar, ¿no?, este, cómo hacer todos estos pasos, ¿no? Bueno, más bien una introducción a OJS, y ya que con plena, como ahora sí, como que el concepto y en dónde ellos se entran dentro del flujo editorial, tal vez les pueda servir mucho ya, este, pues, que ellos vean cómo funciona y demás, para que, pues, realmente no, como que no tengan ni el miedo, ¿no?, de que a lo mejor piensen que es muy difícil o algo así. Entonces, bueno, ya estamos ahorita en la, en el módulo 6, vimos los pasos que hizo el revisor como tal, y podemos ir al módulo 7, que es, eh, las respuestas, eh, a los revisores, es decir, eh, cómo el editor, eh, hace los, cómo le responde más bien el editor, cómo le agradece al revisor, ¿no? Entonces, eh, bueno, es que, bueno, aquí en este video, eh, dice que aquí conocerá los, para seguir los, los pasos necesarios que hay que hacer, ¿no? No es nada más responderle al revisor y ya, aquí le muestra también cómo, este, cómo es que uno le pide cambios a, cómo le responde a los dictaminadores, cómo, si es que usted cree necesario hacer una segunda ronda, y cómo, este, pedir cambios, los cambios que solicitó el revisor a los autores, ajá, ¿cómo ver esas distintas versiones? Entonces, bueno, eh, me voy a salir de la sesión del revisor, y estoy ahorita como editor, ajá, voy a entrar al artículo, le vuelvo a recordar que ahorita, bueno, yo estoy como editor, y lees lo mismito que haría el editor de sección, que es como se le explicarían aquí en el módulo, bueno, este, el editor es lo mismo, cualquiera de los dos roles hace lo mismo, entonces, bueno, yo, editor, entro a mi artículo, y si se da cuenta que ya me cambió esta leyendita, me dice que los revisores nuevos están listos, de hecho, me voy a regresar otra vez a los envíos, y, eh, ¿qué pasó en mi artículo? Si se da cuenta, de inicio, pues ya me pasó que ya estoy en la etapa de revisión, me puso que los revisores nuevos están listos, es decir, que ya hizo su dictamen, y si se da cuenta que me pone un iconito de una personita, y me pone que uno de uno de los revisores ya están listos, si yo tuviera cinco revisores, por ejemplo, me podría poner, este, cinco diagonal dos, quiere decir que dos de mis revisores ya hicieron el dictamen, ¿no? Entonces, aquí es como que ayuda esta primer pantalla para ver el estatus rápido de cada uno de los artículos, también, de hecho, si le doy clic aquí en la flechita del lado derecho, eh, me va a decir cuántas revisiones han sido completadas, cuáles revisiones han sido enviadas, o sea, que si yo ya le pedí cambios al, al autor, y, eh, algunas discusiones de las que ya tengamos, ajá, y me pone cuándo fue la última actividad registrada, entonces, bueno, yo ahora sí entro a mi artículo, y esa nueva ronda, perdón, esa nueva, esa misma leyendita me aparece aquí, ah, los revisores están listos, ¿qué es lo que voy a ver? yo, ¿qué es lo que voy a ver? sigo viendo el artículo que yo, el documento que yo le mandé, y en la parte de revisores, veo, eh, ya me cambió esto, si se recuerda, la vez pasada me decía, me había dicho que yo ya había sido, ha hecho la solicitud a mi dictaminador, y, eh, pero ahorita ya, él me pone, que mi dictaminador me puso, que su recomendación es hacer, eh, publicar la, el artículo, pero que hay que hacerle ciertos cambios, ajá, entonces, yo debo de leer la revisión, le voy a dar clic, y me pone, eh, que, mi dictaminador, mi revisor, hizo la, la, completó ya su dictamen, en esta fecha y en esta hora, cuál fue su recomendación, y me muestra, la, las respuestas que él hizo en el formulario de revisión, ajá, entonces, si yo estoy de acuerdo con él, digamos, a lo mejor ya lo leí y demás también en el artículo, y si yo estoy de acuerdo con él, pues, bueno, aquí yo, yo puedo dejar su misma recomendación, y también si recuerda, el revisor, me mandó su archivo con las modificaciones, ajá, este archivo, solamente lo vemos editores, no lo va a ver el autor, a menos que yo editor se lo comparta al autor, pero de inicio, eh, solamente los editores pueden ver el archivo, con los cambios que pidió el dictaminador, ajá, y lo ve solamente en esta parte, le voy a cerrar a la ventanita, eh, si se da cuenta, ni aquí arriba, ni aquí abajo, está el archivo que me mandó el dictaminador, solamente lo puedo leer aquí, ajá, de igual manera usted lo puede descargar, le doy clic en la fechita, eh, lo puedo yo descargar, le puedo ver más información, o editarle su nombre al archivo, o descargarlo, o descargarlo, simplemente con que yo le dé clic, me va a dar la oportunidad yo poderlo descargar en mi equipo, para hacerle revisarlo y demás, y si estoy de acuerdo con el revisor, pues bueno, a lo mejor también estoy de acuerdo con esta recomendación, si yo a lo mejor no estoy de acuerdo con el revisor, yo solamente, yo editor, o editor de sección, puedo cambiar esta recomendación, a lo mejor yo no estoy de acuerdo, pero si lo quiero mandar a una nueva ronda de revisión, lo puedo hacer, ajá, pero bueno, en este ejemplo, vamos a dejarle que si estoy de acuerdo, y yo puedo evaluar a mi revisor, ajá, eh, con estrellitas, o a lo mejor no lo quiero evaluar, pues lo dejo así, le voy a poner, por ejemplo, cuatro estrellitas, ¿no? y confirmo, ajá, si se da cuenta una vez que ya confirme, que leí cuál es la recomendación de mi dictaminador, me cambio estos dos textos, ajá, me dio, eh, me da la oportunidad de agradecer a mi revisor, si le doy clic, ¿qué es lo que va a pasar? me va a mandar esta ventanita, donde yo puedo mandarle, eh, el agradecimiento, ¿no? a mi dictaminador por hacer el trabajo y demás, tengo la opción de no mandar el correo electrónico, pero pues bueno, lo más, eh, pues si lo más recomendable, es pues darle las gracias a mi revisor, si yo ya, si yo ya, cuando yo, una vez que yo le agradecí a mi revisor, pues ya me da este, este otro textito de revertir la decisión, si es que yo quiero, eso de que ya no aceptaré la recomendación de mi dictaminador, ¿no? y bueno, ya, ya me aparece aquí, si se da cuenta también aquí en la flechita, hace ratito vimos el historial, y aquí ya está más completo, ajá, hace ratito nada más teníamos que habíamos informado al revisor, pero bueno, aquí ya confirmó que aceptaba el trabajo, lo completó, y yo editor ya confirmó que recibí el, el dictamen, ¿no? De igual forma, pues de aquí desapareció la ventanita donde le mostré que él, donde él, se muestran las respuestas que él dio con el archivo que me mandó, desapareció de aquí, pero lo va a encontrar siempre aquí en realizar detalles, aquí está, ¿no? pues si lo quiere consultar o volver a descargar el archivo, aquí va a estar, ahí permanece, de ahí no se borra ni nada, entonces bueno, yo ya, perdón, editor, ya hice la, la revisión, ya le agradecí a mis dictaminadores, este, que hace, bueno, que recibí los trabajos, le agradezco, descargué lo que ellos me mandaron, lo revisé, y entonces ahora puedo yo hacer dos cosas, una, si yo editor, estoy, este, conforme, no, más bien, si yo editor, tuve más de un revisor que lo aceptó con cambios, puedo solicitar cambios a los autores, pero si a lo mejor tres de mis cuatro revisores dicen que se publique así, y sin cambios, pues bueno, tal vez yo decido ya publicarlo sin solicitar ningún cambio al autor, o a lo mejor todos mis revisores están de acuerdo en que se, que se vuelva a mandar, que vuelva a mandar el archivo con cambios mayores, puedo iniciar una nueva ronda de revisión, entonces una nueva ronda de revisión, es recomendable hacerla cuando hay mucha, cuando no todos los revisores hicieron como que la misma recomendación, tal vez uno dijo que con modificaciones, tal vez otro dijo que no se acepte, tal vez otro dijo que cambios mayores, entonces hacer, es recomendable hacer una nueva ronda de revisión, si es el caso, pues es básicamente, hay revistas que vuelven a asignar a los mismos revisores, o asignan a otros, ajá, si usted quiere hacer nada más los cambios menores, para pedirle al autor que haga unos cambios menores, lo puede hacer aquí, o pues ya aceptará el envío, ajá, ahorita por ejemplo, yo le voy a solicitar los cambios al autor, y vamos a iniciar una nueva ronda de revisión, ajá, entonces bueno, como lo solicito yo, yo editor al autor los cambios, lo hago aquí, en el botón gris que dice solicitar revisiones, está un poquito confuso el texto, ¿no? porque uno pensaría que son como solicitar revisiones a los dictaminadores, y no, es más bien solicitar cambios a los autores, ajá, le voy a dar clic, y aquí si se da cuenta me aparece, que le van a avisar, bueno, ojota es el que va a avisar al autor, de esos cambios, pero, le puedo yo decir, avisarle que no va a ser su, sujeta de una nueva ronda de revisión por pares, una nueva ronda de revisión, o, si sí va a ser una nueva ronda de revisión, ajá, la primera, recordemos que es el, es el caso en que nada más con que le haga cambio, ya lo publicamos y ya, y la segunda, es que si vamos a hacer una nueva ronda, va a estar sujeta a la, a la, a otra nueva revisión, ya sea de los mismos dictaminadores, o con otros nuevos, ajá, entonces, bueno, yo le voy a, avisar al, al autor, que vamos a hacer una nueva ronda, y que va a tener que le, que hacerle cambios a su, archivo, ajá, y le puedo yo mandar los, eh, un correo electrónico, ajá, eh, si se da cuenta, bueno, de acuerdo a lo que yo escogí aquí arribita, es el texto que me puso abajo, y si yo lo deseo, si se acuerda, en lo, el revisor, contestó un formulario de revisión, si yo deseo, le puedo mandar dentro de este mensaje, al autor, cuáles fueron las respuestas, que hizo el, también los dictaminadores, como lo hago, le hago aquí, añade la revisión al correo electrónico, yo lo añadí, me aparece este mensaje, de que han sido añadidas las, las revisiones, y si se da cuenta, aquí ya le aparecería al autor, las respuestas del dictaminador, y está, ya va a depender de cómo lo, lo manejen ustedes, y me va a pedir, que yo le indique, cuál de los archivos, vamos a mandarle al autor, para que haga los cambios, ajá, por defecto, pues va a poner siempre, el primer, el original que mandamos a revisar, que si se acuerda, por el que le quitamos el nombre, y me va a poner aquí, el que el revisor, me mandó a mi editor, para, con los comentarios, ahorita voy a seleccionar este, y le digo, registrar decisión editorial, y que va a pasar, bueno, aquí abajo, usted no va a ver como que nada, o así como, pero, si se da cuenta, y aquí arriba, ya me cambio este texto, me está diciendo, que el artículo, debe volverse a enviar, para otra ronda de revisión, es decir, que ya le pidió, al autor, que haga los cambios, entonces, no nos queda más, que esperar, que el autor, haga los cambios, solicitados, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí, ya ahorita, yo editor, me tengo que esperar, ¿no? Voy a cerrar, la sesión del, ay, ya me salí, todo el sistema, voy a salir, quería entrar como el autor, para que vea, cómo le llegan a él, voy a iniciar, como si fuera yo el autor, ajá, el autor, cuando inicia la sesión, si se da cuenta, él entra a su escrito, bueno, aquí a su área de trabajo, y le va a decir, que este artículo, debe de volverse a enviar, para otra ronda de revisión, aún así, al autor, le debe de llegar, un correo electrónico, creo que todavía lo tengo aquí, para que vea, un poquito, cómo le llega el correo, y, si se acuerda, así le llegó ahorita, cuando hicimos, la solicitud de cambios, a mi autor, así me llega, el correo electrónico, me está diciendo, que tomó una decisión, de este artículo, me mostró, las respuestas, de, y me está diciendo, que lo van a volver, a mandar a revisión, entonces, me está mandando, el documento, entonces, de todas formas, cuando yo inicio, con mi sesión, como autor, me pone aquí, esta leyenda, de que debe volverse, a mandar, entonces, lo que yo tengo, que hacer yo autor, es entrar a mi artículo, ajá, me pone la notificación, de todos modos, aquí también, con la decisión, las respuestas, de los, del formulario de revisión, y me pone, el archivo, que me mandaron, que es el mismo, que me llegó, por correo electrónico, también está aquí disponible, por si yo lo deseo, trabajar, y demás, lo puedo igual, descargar, revisarlo, leerle, y hacerle los cambios, que me solicitaron, una vez, que yo autor, hice todos los cambios, que me solicitaron, tengo que subir, la nueva versión, y donde la subo, la subo aquí, en la sección, de revisiones, subir archivo, voy a, a buscarlo, en mi equipo, le voy a subir, este que se llama, autor corregido, y continuamos, y continuamos, entonces, este, bueno, aquí ya me apareció, yo, autor, si vuelvo a mis envíos, de hecho, ya me quitó, la leyenda, eso quiere decir, que yo, ya me, yo ya, cumplí con, mandar mi, mi revisión, y si le doy click, aquí en la clichita, ya me aparece aquí, que mi revisión, ha sido enviada, los años que me solicitaron, ¿no? voy a volver, a cerrar la sesión, como el editor, voy a entrar, de hecho, yo editor, ya me aparece, que ya, este, ha sido enviada, otra ronda de revisiones, es decir, que ya me mandaron, las revisiones, aquí ya está, es que le llaman revisiones, pero son como cambios, y a mi editor, ya me aparece, en la sección, también de revisiones, el documento, que el autor, corrigió, no sé, si tengo hasta ahí, alguna pregunta, no, todo, todo entendido, hasta el momento, este, bueno, ya se nos terminó el tiempo, nos quedamos ahorita, en la mitad de esta, este, del módulo 7, falta ver, bueno, es que en el video, no le muestran, creo, tan la detalle, pero bueno, falta ver un poquito, cómo vamos a cambiar, a una segunda ronda, cómo vamos a volver, a, a asignar, dictaminadores, y ahora sí, vamos a aceptar el envío, para pasarlo, a la, pestañita de editorial, que ya es el módulo 8, entonces, en la siguiente sesión, vamos a hacer esa, esa, terminar el 7, y ya para continuar con los demás, listo, este, de cualquier forma, si tiene dudas y demás, este, nos puede contactar, y pues, y nada más, recomendable, no olviden, cada módulo, hacer sus comentarios, en la, y si, hacer todo lo, en OJS de prueba, todo lo que le piden, la alta de usuarios, crear, mandar un manuscrito, revisar, todo, todo, porque eso sí, es lo que le evalúan, al final, en la, en la, de curso, si le evalúan, que de verdad, hay hecho todo, dentro del OJS de pruebas, perfecto, entonces, bueno, pues, hasta aquí, llegamos el día de hoy, cualquier duda, comentario, estamos ahí, al pendiente, este, y pues, nos vemos el próximo lunes, listo, muchísimas gracias, que estén muy bien, igualmente, hasta luego, hasta luego,